La atención especializada, al igual que en los pasados días demostramos en atención primaria, pues también aquí estamos teniendo un desgaste enorme. El personal está muy cansado, el personal está totalmente demolido. Incluso nos avisan y nos dicen que están pensando abandonar la profesión por el desgaste psicológico que toda esta pandemia está teniendo en ellos y que no termina de solucionarse con un incremento de las plantillas como se aprobó en el Congreso de los Diputados, donde la conocida ley de ratios daba pie a que se aumentaran enormemente nuestras plantillas.